Vamos a ver A ver, a ver, a ver Que yo me propuesto aquí jugar Jugar y jugar y voy a hacerlo, ¿vale? Voy a jugar con vosotros, voy a hacerlo todo Esta World Series Rising La voy a hacer con vosotros La intenté hacer en directo el otro día Pero no pude, así que, bueno Os voy a ir dando carreritas a cachos Espero que no os sintáis mal No te sirve de nada salir a lo bestia Fastidias el coche y pierdes tiempo Wow Me parece, ¡buah! Que me he ido a coger, ¿no? ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Toma, toma, toma! Se me había cerrado el TSS, sí ¿Ahora preguntáis? Sí, se me había olvidado Vamos a ver No Esos coches y yo no nos llevamos muy... Muy bien, ¿eh? Que lo sepáis No Madre mía Nada que te chocas un poquito Ya la lías, ¿eh? Joder ¿Cómo me pone? Cochecito Madre mía Tengo que aguantar cinco minutacos Con este coche y yo Eh Va todo bueno Me encantan las ruedas de este coche El diseño es mío Acabas de batir tu mejor tiempo de vuelta Eres un fenómeno A ver, vamos a intentar ir sin chocarnos Ya no me queda Para ir para atrás Ahora tengo que empezar a conducir Ahora tengo que empezar a conducir Magistralmente bien Magistralmente bien De hecho Nada de derrapes cada dos curvas Cada curva Que te diga Mientras cientos caballecas Cuatro minutos para el final ¡Vamos a la de 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 la Lo que viene siendo el capo Está a punto de salir volando La verdad Faltan tres minutos Faltan tres minutos Pobre coche, ten más cuidado Fiera Últimos dos minutos Faltan tres minutos No Vale Bye Sigo con el TSE abierto Vamos a ver Por aquí Nada más de un derrapillo Aquí Se desconecta Bueno, puedo decir quién es Medio minuto Diez segundos Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo Espero que os haya molado Y hasta la próxima